¿Qué tal? Hoy vamos a escuchar esta canción, Nubes de Algodón del grupo Liberación. Vamos a centrarnos básicamente en los golpes que hace la batería electrónica y también los toques que hace las congas, los patrones rítmicos que emplea la conga. Voy a tratar de explicar cuáles son las figuras musicales que más usa, como las corcheas, semicorcheas, trecido de corcheas. Si no sabes nada de teoría musical, no te preocupes. Terminas de ver este video y te invito a visitar mi canal de YouTube, Pepo Music. Ahí enseño desde cero todo lo que es teoría musical desde cero. Y también los patrones rítmicos, todo. Si por A o B te interesa, date una vuelta por ahí que hay unas cosas interesantes. Vamos a darle desde el intro. Vamos escuchando esta canción desde el intro. A ver qué nos trae esta canción, Nubes de Algodón. La entrada con batería electrónica. La marca sería 2. 1, 2. La conga va haciendo este patrón. 1, 2. 1, 2, 3. Slap y grave. Sigamos escuchando. Ahí hace una pequeña llamada pero solo con los platillos. Y sigue su camino. Sigamos escuchando. Ajá, semicorcheas. Esas son semicorcheas. Redoble de 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente lo hacemos rápido, ¿no? Es muy común escuchar estos redobles. Como ya lo mencioné en anteriores videos, siempre vamos a escuchar redobles de 5, redobles de 4, redobles de 3, de 7. Así que si eres nuevo por aquí, poco a poco te vas a ir familiarizando con el lenguaje de la batería electrónica en este ritmo. Voy a tocarlo junto con la música. Eso es. Una vez que te familiarizas con el lenguaje de cada género musical, ya se te hace más fácil ir descifrando los toques que hace cada músico. Cada género tiene diferente lenguaje. Cada género tiene su propio lenguaje. Tiene las mismas figuras musicales, pero cada uno adopta un diferente lenguaje. Y también cada músico dentro de cada género tiene su propio lenguaje. No todos tocan igual. Es ahí donde nacen los estilos de cada músico, de cada grupo. Las percusiones aportan bastante para formar un estilo musical. Y para que tú reconozcas cierto grupo, cierta orquesta, cierta banda. Entonces, sigamos escuchando. Otra cosa, hasta ahí hemos escuchado cuatro acordes. Fa mayor. Re menor. Si bemol mayor. Y do mayor. Sigamos escuchando. Es muy común escuchar esos adornos con el hi-hat abierto, ya que estos grupos utilizan un hi-hat acústico. El sonido del hi-hat yo lo tengo aquí programado. Puedo abrirlo y cerrarlo porque lo he programado. Pero normalmente son dos platillos, así como el de la foto. Y con el pie izquierdo lo vas controlando. Ese adorno que está haciendo ahí es algo como esto. Una vez más. Voy a tocarlo junto con la música. Para entrar a la estrofa está sucediendo algo bien chévere que tal vez pasa desapercibido con la conga. Escucha ahí. La conga está haciendo esto. Voy a tocarlo junto con la música. Y la batería responde. Voy a tocar la parte de la batería junto con la música. Bien, ya estamos en la estrofa. Toda la parte del intro no ha habido variación en la conga. Y no ha habido variación tampoco en el patrón rítmico de la batería. Siempre se ha mantenido en. Pero está acentuando bastante el hi-hat con el bombo. Está amarrando ahí bien chévere. Sigamos escuchando. Hay una pequeña llamada, una corta llamada para no interrumpir al cantante. Para no estar sobre el cantante. Recuerda que casi siempre estos instrumentos de percusión son acompañantes. Está haciendo algo como esto. Voy a tocarlo junto con la música. Bien, como podemos escuchar, otra vez utiliza bastante el recurso del hi-hat abierto. Sigamos escuchando. Ajá, ahí otra vez el redoble de cinco golpes que les mencioné hace un rato. Pero antes de eso, hace dos negras. Junto con la música. Te digo otra vez, la música es un lenguaje. Eso todos lo sabemos. Y cuando tú adquieres un lenguaje de cierto género musical, ya se te hace más fácil poder descifrar cada toque. Hay otros géneros que son mucho más difíciles, que requieren de más técnica o requieren de más estudio. Pero si tú te empapas del género que sea, si tú empiezas a consumir, a escuchar todo el día, se te va quedando. Se te va quedando. Así que el género que a ti te guste, escucha, escucha, escucha. Presta la atención al instrumento que a ti te guste y se te va quedando. Y vas a ir aprendiendo poco a poco. Sigamos escuchando. Otra vez escuchamos el mismo redoble. Dos negras, cuatro semicorcheas, una negra. Y para rematar, un platillazo. Sigamos. Me gusta esa llamada, corcheas. Escúchalo otra vez. Y termina con el bombo. Voy a tocarlo junto con la música. Eso es. En estos géneros siempre vas a escuchar corcheas, tresillo, corcheas, semicorcheas. Es muy común escuchar estas figuras musicales. Así que sigamos escuchando. Este redoble también me gusta. Hace algo como esto. Y ahí cambia el patrón. Escuchemos. Ahora la batería está haciendo esto. Ha cambiado el patrón del bombo. Y la conga ahora está haciendo esto. Voy a tocarlo junto con la música. En ese tiempo he escuchado también que usaban bastante las congas electrónicas. Casi todas las grabaciones que he escuchado hasta ahora, de los que ustedes me han recomendado, todos usaban congas electrónicas. Asamble de congas electrónicas. Sigamos escuchando. Eso. Otra vez el redoble de cinco. Usa bastante el redoble de cinco. Sigamos escuchando. Otra vez ahí escuchamos corcheas y redoble de cinco. Y vuelve al patrón anterior, al patrón principal, por así decirlo. Voy a tocarlo junto con la música. Estoy obviando a propósito. El high-hat abierto. Es un poco complicado hacerlo aquí. Es un poco de puntería también. No es muy cómodo hacerlo por aquí. Pero se hace lo que se puede. Sigamos escuchando. Eso. Para ir otra vez arriba al principio del tema. Ya sabes que casi todos los temas se repiten. Hace esta llamada. Es aquí, la base. Otra vez, negras, semicorcheas, redoble de cinco. Voy a tocarlo junto con la música. El estilo de estos grupos es full batería electrónica porque no usan timbal. Por aquí, por estos lares, por estas tierras, utilizamos bastante el timbal. Y la batería electrónica solo se dedica mayormente, digo mayormente porque hay varios grupos que también utilizan full batería electrónica aquí en Perú. Pero mayormente la batería electrónica aquí la utilizamos para acentuar bien la base. Y el timbal es quien hace todas las llamadas. Hace todos los... Por aquí tengo un timbal creo, electrónico también, para variar. Pasa algo como esto. Todos los cambios lo hace el timbal. Ya no lo hace la batería electrónica, sino el timbal. Y también hay grupos que combinan. Combinan llamadas de timbal, llamadas de batería y así. Entonces sigamos escuchando. Y como dije hace un ratito nomás, la canción se repite y básicamente pasa lo mismo. En todo ese tiempo pasa lo mismo. Estrofa, coro, melodía. Pero vamos escuchando qué pasa en el final de esta canción. Eso. Como ya hemos escuchado en una canción anterior de este grupo también, termina en fade out. Fade out significa ir bajando el volumen gradualmente hasta que se queda en nada. Y ahí termina la canción. Va bajando el volumen. No tiene un final definido, por así decirlo. Tal vez cuando lo tocan en vivo, ahí sí, obviamente, que tienen que meterle un final, digámoslo así, definido. Hasta aquí el video de hoy. Si quieres que haga el instrumental de esta canción en la batería, como ya he hecho de otras canciones, déjame saberlo en los comentarios. No te olvides, si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal de YouTube, Pepo Music. Si lo estás viendo en Facebook, comparte el video. Deja tu pulgar arriba y también deja tu comentario. Y ya sabes que nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.